Donald Trump juró el viernes como nuevo presidente de Estados Unidos. Lo hizo en una ceremonia en las escalinatas frente al Capitolio, sede del Congreso estadounidense. Con su arribo a la Casa Blanca pone fin a un ciclo de dos mandatos de Barack Obama y abre un nuevo capítulo en la historia del país. Gracias por ver el video.